Yo soy un profeta, dedicando a la humanidad Ni tampoco el gran gurú que posea la única verdad No puedo cambiar el mundo, eso te toca a ti Soy tan solo, una voz que se pierde entre la multitud Busco un sueño, tal vez no sea irreal Es mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me detiré, soy más perdedor Busco sueños que perdí, sentado esperando Busco sentir, busco sentir, las huellas del pasado Mi alma no se ha quedado, gozada Y el silencio, estoy en físico, luchando No me vencerán Busco un sueño, tal vez no sea irreal En mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me detiré, soy más perdedor Sigo caminando la noche en su chula No me puedo detener Sigo soñando la misma teoría ¡Cállate la pena! ¡Cállate! No me deten Soy tan solo, una vez que se viene de la multitud Busco un sueño, al menos sea real En mi triunfo, ya no hay despertar Voy tomando fuerza en el camino No me rendiré, soy más vencedor No me rendiré Voy tomando fuerza en tu vida 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 Voy tomando fuerza en tu vida